¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de ejercicio. El día de hoy les traemos una rutina completa para la parte superior. Muy bien, vamos a trabajar 40 segundos activos, 10 segundos de descanso, 5 ejercicios distintos. Ya sabes, los puedes repetir. Exactamente, para incrementar la intensidad y necesitas o unas mancuernas pesas que hayan en tu casa que tú puedas soportar. Tampoco agarres unas pesotas gigantescas. Y si no, puedes agarrar unas botellas de agua o a las mismas botellas les puedes poner arena y comenzar por ahí. ¡Vamos! Vamos a empezar con bíceps, elevación lateral. ¡Vamos! Arriba, abajo y para los lados. Son vuelos, ¿no? Vuelos laterales para los hombros. Y entonces, sin bailar mi espalda, puro brazo aquí, bajo, semiflexión en los codos, abro. ¡Ah! Está buenísimo. ¡Buenísimo! Recuerden que pueden traer a toda su familia para estas rutinas. Subo y una semiflexión chiquitita en los codos para no lastimar. Subo y bajo, controlado el peso. Venga, 5 más. ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡Eso! ¡Bien! 10 segundos de descanso y pasamos al siguiente ejercicio. ¡Ok! Segundo ejercicio, con una sola mancuerna arriba, copas. ¡Va! ¡Ya empezó! Subo, brazos pegaditos a los oídos, que no se abran tus codos. Subo y bajo, controlado. ¡Vamos! ¡Eso! Codos cerraditos. ¡Eso! 20 más. ¡Aguanto! ¡Está! ¡Bueno! ¿Se quemó? ¡Sí, ya! ¿Cómo van? ¡Vamos! 10, 10 segundos. Venga, subo. Controlo la bajada. 1, 2, 3, 2, y eso. ¡Listo! Descanso de 10 segundos y vamos para el piso. Ahora vamos con lagartijas y rodillas en el tapete, en el piso. ¡Vamos! Entonces, con los brazos bien derechitos. A ver, ¿cuáles son las instrucciones aquí, Bessie? Ok, voy a llevar el pecho a la altura de mis manos. Ahí termina el pecho. La cadera acompaña todo el cuerpo hasta abajo. Es decir, no queremos dejar colita de patón. Y si eres muy valiente o muy fuerte, hazlo con las piernas en el piso. Eso. Eso. Baja. Más atrás y eleva. 10 segundos. ¡Uf! Dos. Y uno. Descansa. ¡Uf! Vamos 10 segundos. ¡Uf! 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 Cuarto ejercicio, escaladores. Posición de plancha y vamos a llevar rodilla al pecho. Ok, puedo empezar aquí y si me animo a hacerlo más dinámico, subo velocidad. Dale, vamos a subir frecuencia aquí. Acomodame la plancha, hombros, arribita de las muñecas. No compenses el peso atrás. Dale. Todos juntos. ¡Vamos! Abdomen adentro, abdomen adentro. Venga. ¡Uf! ¡Uf! Después, vamos, vamos, cinco más, cinco más. Tres, dos, y tiempo. Y ahora sí, los últimos 10 segundos y vamos con el último ejercicio de la rutina. Que viene buenísimo. ¡Uf! Este último ejercicio es para subir frecuencia y terminar con cardio. ¡Vamos con burpees! ¡Uf! Abajo y brinca y aguanta los 40 segundos. Ya sabes, igual no dejes que caiga tu cadera. Manténla arriba. ¡Vamos, vamos! 40 segundos de tu día. Tú puedes darlo todo. ¡Sáltale! ¡Arriba! ¡Uf! ¡Vamos, vamos! Te quedan 10 segundos. ¡Échale! Tres, dos, acaban. ¡Eeeh! ¡Bien! ¿Qué les pareció esta y cómo les fue? Pueden repetir esta rutina una o varias veces para subir intensidad. Y les dejo por aquí el link de mi página de entrenamiento para que encuentren muchas otras rutinas. Aquí abajito en la cajita de descripción. Y recuerden que somos... Bessy y Anemilia. ¡Nos vemos en la próxima!